Montamos esta historia en régimen de autoconvocatoria, como se puede conocer, Kike, Carlos Neira, Marcos Lorenzo, Sergio Lago, Sandra, un grupo pequeño que sobre todo y luego a partir de ahí hasta todos los estados. Y lo que nos moveó fue sobre todo el espíritu de las mareas. Después de ese día electoral, después de ese resultado de ver cómo reaccionó la ciudadanía, de ver que era posible llegar a ese tipo de acordos, de ver más que el resultado en sí era el espíritu que se ceraba alrededor de las mareas. No era sólo ganar o perder o este tipo de cosas, era sólo cómo se fixó hasta llegar ahí. Y en ese cómo se fixó había muchas variedades, no es lo mismo que se fixó en la área atlántica que era lo que se fixó en ese rol. Pero en todos esos tres casos, o que definía era aspectos de ilusión, de entusiasmo, de cooperación, de capacidades de poner en común, de pensar las cosas de otra manera, de seguir pensando de otra manera. O otro día no hace que fixemos en Compostela un acto de presentación con 10 personas para reflexionar sobre los principios o las razones para la confluencia. Pero descubrí que en una cosa estaba equivocado, porque yo pensaba que lo que teníamos que buscar era el mínimo común divisor. Y esa era una idea pequeña de lo que podemos hacer. Era buscar lo que nos une. Cuando lo que nos une es evidente. Es decir, son tantísimas as cousas que nos unen, que pensar sólo en eso a mí me parece pequeno. Y Julián Hernández nos mandó un mensaje de apoyo, y él decía apoyo a María Galega por un máximo común multiplicador. Es verdad, no se trata de esa mínima cuestión que nos une, sino de ese máximo que podemos lograr caballando en común. Ese era el espíritu que estaba en las mareas, ese espíritu en el que vivimos, y ese espíritu que nos parecía que era necesario trasladar a nivel, como mínimo, a nivel galego. Y eso fue lo que nos moveó a reunirnos en el régimen de autoconvocatoria y lanzar públicamente una María Galega. Luego veo un manifiesto que fue discutido y validado en una asamblea en Santa Susana. O día en que se cumplía a empezarnos la derrota de Frana, un día simbólico, en lo que todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar desde nunca más. Todo este tipo de procesos de no nos representan, este tipo de procesos que querían trascender a representación puramente partidaria para ir a espacios mucho más amplios, empezó aquí con nunca más. Y ese proceso de cambio que yo sé recorre toda España, empezó en Galicia, y sigue presente en Galicia, y no es lo que pensamos que debemos desenvolvelo todavía más. Y en ese sentido plantexamos un manifiesto, más alá la letra do manifiesto, que todos podedes acceder a internet, a mí o que me importaba era trasladar que é o espíritu, o sea, realmente o que queríamos hacer. Y no es lo que queríamos hacer era un movimiento que fuera fundamentalmente un cidadán, entendido por un cidadán, por personas que no responden a una lógica partidaria, sino a una lógica colectiva, a un proceso de decisión no que todos decidimos como igual. Ese é o principio fundamental, tanto de ese carácter que era mismo, de esa iniciativa, o que deriva é una necesidad de procesos participativos. A siguiente característica que tenía que ter, y había en realidad de muchas más, era sobre todo que permitía aglutinar a todas as forzas de cambio, a todos los que están por cambiar. Y eso significa que puede querer participar gente que está movéndose o saindo do PSOE, gente que puede estar en Podemos, gente que podía estar en Canova, gente que podía estar en O Nacionalismo, Compromiso e Izquierda Unida, o que podía estar tan ricamente en su casa, pero que decidiu que era un momento de intentar sumar y cambiar as cousas, que se daban as condicións para cambiar y que podía haber un espacio para cambiar. Todas esas personas, gente que fai política o participa o aporta en sindicatos, en asociaciones culturais, en medioambientais o en calquera otro lugar. Lo que queríamos era aglutinar todo eso y que sobre todo fuera un movimiento de ciudadanos, que se guiara por procesos participativos de la Unión Europea. Y eso significaba que había un punto de toma de decisión situado por Quintalín. Y todos los planteamientos eran poder concurrir a las autonómicas y a las estandais. Porque nos parecía que no era tan fácil, o no había tantas razones, o no era tan fácil explicar por qué cooperamos en unos ámbitos y por qué cooperamos en otros. Es decir, estamos de acuerdo para cooperar en el ámbito galego, pero no estamos de acuerdo para cooperar en el ámbito estatal. Y lo que nos parecía era que era un momento de hacer un intento por cooperar en todos estos lugares, por poder asociarnos o relacionarnos con iniciativas que pudieran ser estatal, pero decidindo aquí con qué forma, con qué términos, con qué cousa. Pero con vocación de mirar o consunto de Estado. Un dos cambios en que obviamente haberá que falarnos, materializarlos o aterrizarlos, pero un dos cambios que muchos veíamos era que a relación con Estado no podía ser simplemente falar a parte galega. Galicia, yo, tengo algo que decir de Galicia, sino que necesitamos falar do consunto de Estado, pensar no modelo de Estado. Más al lado, modelo de Estado, discutir consuntamente cómo cada un participamos. Quiero decir que, por poner un ejemplo un poco absurdo, y si no os vamos a falar das infraestructuras, no podes falar sólo das infraestructuras galegas, sino de cómo as infraestructuras te elevan a Europa pasando por outros lugares. Por tanto, tú tenéis que discutir una visión de todo Estado y cómo te insertas a Europa. Y eso que guiaba a los hijos de esa relación que existía antes, nos parecía que todo eso podía ser evolucionable en base a una serie de planteamientos políticos basados en esos principios, pero que recolleran cuestiones esenciales, cuestiones de corrección de secretarias, cuestiones de meritocracia, que son dos elementos muy nacionales. Entonces, o noso primero hito en este proceso de construcción, y yo estoy intentando trasladar calé a idea más al lado de esta idea intuitiva que estábamos tratando de entender, y que probablemente, con paso del tempo, no sea exactamente otra, porque se vaya incorporando o xente, y vayamos trabajando, y vayamos perfeccionando, y matizando cousas, y correcindo, y aprendiendo también. O primero hito foi a Asamblea de Santa Susana, porque sobre todo discutimos o manifesto, discutimos los pasos seguintes para continuar, y estos pasos seguintes eran lanzar un chamamento para que todos aquellos ciudadanos, con esa vocación del proceso de cambio, se pudieran sumar a María Galicia. Iniciaron una serie de contactos que tenían como primero referente a las mareas, porque noso que estábamos tratando de trasladar era a ese espíritu, y a un nariz espíritu, en el caso de la Biblia. Y insisto en la idea de agruzinar, porque o que nos move a nos, es la vocación de sumar, de sumar, de hacer algo, de todo el mundo caiga. O que no nos move, es la vocación de hacer un partido tres, o alguna cousa así, o una marea tres, o sea, que haya una marea uno, dos, tres, no era esa idea, ni ese espíritu. Ese espíritu es tratar de poner algo que sume y que integre. Entonces, a partir de esta asamblea de Santa Susana se iniciaron los contactos, sobre todo que las mareas, insisto, como principal referente. María Atlántica, luego Lobo, Ores en Común, Betanzos en Común, Mungardos, y así, hasta una larga serie, lo que me dejaré unos cuantos, pero ese es el proceso, como aquí, lo que estamos en este momento, de tratar de explicar cuál es el proceso, cómo se puede incorporar un... Sobre todo buscando dar visibilidad al proceso y tratar de trasladar unos principios fundamentales que son pluralidades. Ten que caber todo el mundo. No creemos que se pueda construir esto con cancelas, con barreiras, con vocabes, con vocabes, todos los ciudadanos que quieran participar tienen las puertas abertas. Entonces, a fin de trasladar, sobre todo, esta idea de pluralidad, hicimos un acto en Santiago de Compostela en lo que 10 personas se posicionaron o deron a suas razones para apoyar a María Galera. Y esas... Una de esas 10 personas era... de Cosas estaba también por ofendido. ¿Por qué me aporto? ¿Por qué te apoyas? ¿Por qué? Eso es muy ofendido. Estaba Luz Pandiño, estaba Julián Hernández, que no puedo ir ese día por razón de salud. Estaba Manolo Barbeitos, que es un economista vinculado a un mundo sindical. Estaba... Isabel Vilalba, Tom Bamonde, que es un psicósofo, pensador, cinista. Estaba... Isabel Vilalba, do Sindicato Labrego Galego. Estaba Marta da Costa, que es presidente do Colesio de Trabajadores Sociales de Galicia. Pereiro. Ah, el supocito de Pereiro. Es Johnny Rodin. Es Johnny Rodin, nada menos. Pero ahora, ahora realmente he conocido como presidente de la Comisión de Jornalistas. Ahora tengo un papel en serio. ¿Qué nos queda? Mariana. Y Mariana. A idea era presentar un poco razón, y sobre todo trasladar esa idea de pluralidad. Cabe, siente, muy distinta. Y hay posibilidad, y lo que fue impresionante de ese acto era, como todas esas intervencións, argumentando razóns distintas, al final confluían, al final apoyaban, al final había un proceso fácil de ser capaces de poner asuntos en común y con ilusión por acerto, que luego no debate que hubo nos votaron en cara que estábamos demasiado serios. Sobre todo la gente nova nos decía que aquello era muy serio, que votaban de menos más alegría no proceso. De verdad, tenían razón. También hay que poner alegría y trabajar con alegría. Pero parte del espíritu de las mareas era ese. Iba a sus vocais y había un entusiasmo impresionante. Y eso sí que movía... No, digo, a ver, el gusto interrumpirnos. Ahora está muy de modo el discurso este de alegría. Alegría transformadora, alegría, no sé qué, hay que ver las cosas con alegría. A ver, el verdadero motor de cambio en la historia nunca fue alegría. El verdadero motor de cambio en la historia siempre fue indicación. Y alegría es el resultado de la transformación. Es decir, cuando hay cambio, si será una cierta euforia social, un cierto clima de alegría y un cierto tal. A mí eso de hay que hacer las cosas desde alegría. No, mira, hay que hacer las cosas desde las tripas de explicación. Desde esto no puede ser, porque si esto puede ser y podemos ser muy happy, malamente podemos cambiar. Entonces, yo ahí no me apunto para hablar a esas retóricas. A esas retóricas postmodernas o veo no sé qué, per cápitas. Objetivo es la felicidad. Objetivo es hacer una sociedad en la que toda la gente se sabe más feliz y en la que todos y todas nos podamos desenvolver mellor como seres humanos. y se nos ve a esas retóricas de diferenciabilidad, de ser menos corpandisas, hacer un mundo más feliz. Claro que hay tanto objetivo, pero precisamente porque somos infelices que hay que hacer ese mundo. Si fósemos felices no había necesidad de construir. En efecto, esta disertación en contra de la alegría. Es que está muy bien hacerlo con la alegría. hay que pasar ese duelo. En fin, bueno, ¿dónde está? Quiero decir, empecemos con la parte complicada. A un grupo que estamos promoviendo esto no nos lesiona ningún. Y entonces tenemos un déficit de lesitimidad y ese déficit de lesitimidad hay que superarlo o más rápido posible ratificándonos, votándonos, poniendo a la mitad como se queira, pero hay que superarlo. Y esto es una das cousas que está paralizando o progreso da María Galega. Entonces, o día 22 de agosto vamos a realizar un encontro, unas jornadas en Santiago de Compostela que teñen dos objetivos fundamentais. Un primero é discutir cómo vamos a continuar a partir de ahí, discutir entre todos y que o grupo promotor sea un grupo promotor representativo de todo. Que todo mundo sinta que te embocen estes procesos. Segunda parte definir os mecanismos de participación, definir a estructura de participación y definir os procesos participativos y a partir de ahí poder extender de un modo muitísimo no hay saber como tenemos en este momento os procesos de toma de decisións, ter organizados grupos de trabajo, sistemas de ocupación, como cita de gestión. O modelo que estamos plantejando y que alguna variante de ese modelo creo que que se vaya a levar a lí é un modelo en que tú has a asamblea si pasaches antes por los grupos de trabajo. O modelo básicamente de maría atlántica. ¿Por qué facelo así? Porque decide que en traga hay. ¿Qué evita esto respecto al modelo clásico? Si toda decisión se produce directamente en la asamblea sin filtro previo puede llegar algún grupo organizado y forzar el problema que pasó en la urgencia en común con una estructura que no prevé o este tipo de circunstancias llegar a algún grupo organizado y generar algún sesgo no que era dinámica previsible o que a mayoría podía esperar. Por tanto si tú quieres participar primero vas a los grupos y los grupos sale gente que participan en la asamblea si tú no participaste nunca no vas a asamblea y por tanto no apareces en paracaídas no medio de asamblea. Eso garantiza que todo el mundo puede participar pero garantiza que participe en cada uno representándose fundamentalmente así mejor. Esto no es perfecto ni es exactamente verdad pero dificultan movimientos en el caso. Esa es la idea que vamos a poner sobre la mesa y el tercero objetivo para esa jornada del día 22 va a ser presentar en sociedad y abrir debate en sociedad con una cierta variedad de actores sociales que poden ser representativos actores das asociacións actores dos partidos actores dos sindicatos que permita reflexionar en común sobre cómo podemos poner en marcha el proceso de consulencia. En este momento na María Galega temos un centro de gestión de apoyo en el momento en el momento en el momento dos mil y pico apoyos en el Facebook y si queremos xogar en este partido tenemos que crecer esta escala no es suficiente para portar a xogar de aquí a 29 vamos a tratar de seguir medrando os invitamos a participar a sumaros a apoyar pero sobre todo reto a partir de 22 va a ser cañar esa escala que nos permita ser interlocutores de referencia y convertirnos en un espacio donde pueda producirse esa confluencia y esto genera un último reto que temos 100 100